Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix Hoy les vengo a traer un truquito para Whatsapp muy fácil Que es para enviar mensajes vacíos Para ello está un programita que les voy a dejar la liga en la descripción del video Para que lo puedan descargar de la Play Store Es muy pequeñito el programa y muy fácil de usar Como les explico más adelante También de una vez les pido que si les gusta el video Se suscriban al canal Y si pueden denle like Y compartanlo en sus redes sociales Para mandar nuestro mensaje vacío Únicamente le damos al botón verde Y después nos pasamos al Whatsapp Para escoger el contacto al que se lo vamos a enviar Para la prueba me seleccione yo mismo de contacto Y aquí pueden ver el cursor propagando vacío Únicamente le doy enviar Y ya me aparece arriba el mensaje vacío Ahora voy a hacer una prueba de tratar de mandarlo yo vacío Para que vean lo que sucede Lo que me saca de mensaje Whatsapp Me dice que no puedes enviar un mensaje vacío Pues es todo amigos Si les gustó el video como les mencionaba antes Por favor darle like Y también compartanlo en sus redes sociales Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.